Oye, quiero comentarte algo. Hace tiempo se abrió un testamento de un viejo ejecutivo de la televisión, el señor Ciurana, y ustedes lo conocen. Ciurana trabajó en Televisa, después trabajó siempre domingo, después trabajó como presidente de Univisión. Alberto, ¿no? Alberto Ciurana. Alberto Ciurana abre su testamento el año pasado a la familia y descubre que había un exnovio de Ciurana que heredaba también junto con la familia. Y descubrimos que es nada más ni nada menos que Adrián Ortega, hoy el presidente de Televisa, de Azteca. O sea que, música de tensión, uy, claro. ¿Por qué? Porque en uno de los emails que se traspapelaron con la familia, hay un hermano de Ciurana que está en Rusia, se traspapela un email y en uno de los emails dice a Adrián que habría que esperar, supuesto y alegadamente, a que muera la madre de Ciurana, que además el tipo murió por COVID. Su madre vive todavía, aunque él será un señor grande. Y descubren que el plan era esperar que se muera la madre de Ciurana para heredar más Adrián Ortega, presidente de Azteca, y otros, este, los hermanos. Todo esto pasó, fue realmente terrible. El hermano de Ciurana está muy triste y todo esto se lo brindó a TV Notas. TV Notas fue quien dio esta súper exclusiva donde se habla del testamento de Alberto Ciurana. Y sí está comprobado, según lo que nos dice nuestro equipo amigo de TV Notas, que el testamento figura a Adrián Ortega, que era un hombre que estaba casado con hijas, pero además se habían conocido una clínica de rehabilitación. Esto lo queríamos comentar, que nunca lo habíamos comentado, pero lo comentamos ahora, porque es una súper exclusiva que tuvo TV Notas en el pasado y que, bueno, que sí está comprobado que Adrián Ortega está en el testamento de Ciurana, que sí lo conoció en un centro de rehabilitación, que fue su pareja toda la vida, aunque estaba casado con la misma mujer que está casada ahora. Bueno, más adelante les voy a dar más chisme de Azteca, pero antes, me encanta, señoras y señores, y vamos con la bomba. Señoras y señores, música de tensión, porque... Están aquí. Como lo hemos descubierto muchas, en muchas televisoras, me acuerdo cuando dije que Jackie Guerrido se acostaba con el presidente de Univision, qué escándalo fue en el 2003, 2004, fue, y era verdad, siempre fue cierto, me lo reconoció hasta la mujer del Ejecutivo en una fiesta de people. Así como te lo dije en el pasado, te lo digo ahora, ya lo tenemos detectado, alto Ejecutivo de la televisora con valor TV Azteca. Este señor Ejecutivo está casado y con hijos, pero... se está comiendo un tamagotchi, tiene su noviecito en las líneas de talento de televisión, se ríe Robert, pobre. Hay que reírse. Yo, ojalá algún Ejecutivo me hubiera... le hubiera gustado algún Ejecutivo, algún Ejecutivo me hubiera acelerado la carrera, yo tuve que trabajar para ganarme el pan. Nadie, todo el mundo me rechazó, pero yo acósenme, no me pasa nada, no importa. Y nadie, nadie me quiso agarrar. Bueno, el señor alto Ejecutivo de Azteca tiene un chiquito y lo pone a conducir hasta los autos que entran a Azteca, también los conduce, ¿viste? Las garitas. Ahí también lo pone en la garita, lo puso en varios programas Prant Time, con mucha alegría, algunos programas que están al extremo, que son de mucho contenido extremo. Señoras y señores, qué país generoso, qué televisora generosa. Y bueno, si ese es el pase para trabajar, ¡que pase el desgraciado! ¡que pase el novio del Ejecutivo! ¿Qué pasó, Silvia Pinal? Qué lástima, no dio entrevista, porque, digo, ¿hasta cuándo podremos tener la posibilidad de tener a Silvia Pinal, no? Está grande. Silvia Pinal es una señora ya mayor y bueno, obviamente Silvia Pinal es Silvia Pinal. Y vamos a verla, porque salió corriendo, no dio entrevista, fue una comida que se hicieron en los premios, vamos a verlo. ¿Estás bien? Sí, perfecto. Mirá, ahí está, se ve, obviamente, obviamente, está en silla ruedas, está llena de chacaleos, siempre criticamos que a veces no está bueno tanta gente cerca, se puede alguna bacteria filtrar, está delicada. ¡Wow, pero qué locura! Esto es una locura, porque además, digo, está saliendo Silvia Pinal, pero está delicada de salud, tiene muchos disgustos familiares, la atropellan con preguntas, porque realmente la familia está chespirita, chespirita, hay muchas cosas pasando, su nieto no es su nieto, Apolo, según dicen, o sea, está muy grave Silvia Pinal, no está bien anímicamente, porque además, el ánimo es lo que puede deteriorar la salud. Por supuesto. Pues sí, bueno, estás grande, estás delicado de salud, pero tu espíritu y tu buena onda te hace estar bien, pero los disgustos de la familia la están matando, yo creo que la están matando y justamente, Norma Lazareno, que es su amiga, confirma esto, roba de que el médico va dos veces por semana a la mansión de la Pinal y también que ya sabe que su nietito Apolo, según dice su hijo, no es de, el ADN no coincide. ¡Qué fuerte! Eso es muy fuerte, vamos a ver. Hace unos días nos dijeron que estaba muy enferma doña Silvia, ¿cómo la viste usted? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, mira, Silvia es como una montaña de emociones, de pronto un día regular, de pronto un día súper bien o dos días y después se decae un poco. Pero, ¿y el doctor? Porque han dicho que por qué va el doctor, el doctor Aro, así se apellida, que es una maravilla, eminencia, pero él tiene la consigna de ir, mientras no sea una emergencia, por lo menos dos veces al mes a revisar a Silvia. Entonces, cuando lo ven que llega, no es porque esté delicada Silvia, sino porque ella es una rutina de salud. Después de que se entró la noticia de Apolo, los médicos fueron a verla. ¿Sería este un decaimiento de ella, la noticia? Pues me imagino que sí, yo creo que a cualquier ser humano, la impresión, sí, fue muy fuerte. Necesita ahorita amigas como usted que la acompañen y levanten escáneros. No somos muchos, pero somos, somos ya, de por vida. Bueno, ahí están los amigos incondicionales, pero bueno, esta familia está muy rara, van a pasar cosas, va a haber demandas, va a haber peleas, va a haber, dice esta, como Mayela Laguna, dice que puede tener cosas de Enrique Guzmán, cosas muy fuertes estarán pasando en esta familia, pero bueno. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas, así que suscríbete, caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo, ¡vamos! Compártete, ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Prémianos con tu like, nuestra misión 24-7 es informarte, breaking news, con nuestra red de cucarachas informantes.